Oye gordito, ¿por qué te llaman el pisao? ¿A quién? ¿A mí? No, a mí. Ay, yo creía que era que a mí. Señores, esta es unir para todos los pisadotes. Tú, tú, tú. Ay, yo la hago los platos, el pisao. Porque yo cocino, me gritan pisao. Porque hago el mercado, me gritan pisao. Porque cargo al niño, me gritan pisao. Y si limpio al niño, me gritan pisao. Pisao, 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 pisao. Porque ya no salgo, me gritan pisao. Porque soy gordito, me gritan pisao. Porque lavo ropa, me gritan pisao. Por trabajador, me gritan pisao. Pisao, 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 pisao. Porque a veces barro me tienen pisado Y porque no tomo me gritan pisado Porque soy casado me gritan pisado Por ser cabotudo me gritan pisado Pisao, 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 pisao Oye tu pisadote, ven para acá Pa' darte una buena maja, un pisadazo Pisao, 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 pisao Pisao, 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 pisao